como el tercero miren como el tercer tiro está el primero de boca grande pequeñito pero miren la chula este vaso citó y apelito bien enganchado este chulada y este es que lo agarramos otra que tiene la marca bye bye little bus gracias a dios pues un poquito más grande que el primero pero miren otro basecito de boca grande también una chulada este señuelito adiós estamos viendo a ver qué que cae amigos a ver si pica algún pececito ya se quedó gracias a dios chulada 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a utilizar esta, mira esta ranita Nunca agarré una con estas ranas Este tengo una pero casi no lo he utilizado Ya que en Utah casi no hay bass Miren amigos Me han recomendado Cortarle Las puntas así Vamos a decir Que se queda mucho mejor A ver si se me da la Oportunidad de agarrar Aunque sea un bass Ya que nunca he agarrado con la ranita Y ya que veo que allá andan No están tan grandes Pero andan varios Andan aquí con unos 20 Vamos a ver si sacamos algo O sea, me sorprende Y ahí vamos Con el primer lance No hay un bonito La ranita Nomás que Que lo veo un bass Y se le lanza con todo Vamos a ver Así que es un movimiento especial No es solo dejarla Sino que Llegando como brinquitos El fraco O sea, la ranita Porque están bien piqui Bien delicados Que es como quien pica cualquier cosa A ver si este Lo quieren Vamos a ver Se prometió Nombre sea de Dios A ver si este sí Ah, bien chulo este Charbay creo que es el rey de Aquino Porque es como el único que quieran Yo estaba experimentando con otros señuelos Pero nada Este está bonito Está bien Ah, está chiquito nomás Que Jala Jala machín este Mira, me está Ay, chula Y este es el rey de aquí Miren Este Señuelo va a ser el El rey de aquí Mira, me está Chula, amigos Está El agua Ya para cerrar Casi Está chiquitito Miren Pero Captura, captura Amigos Otro bajacito De boca grande Miren Little guy Pero Captura, captura Miren Amigos Que chiquitito Y el señor Vamos a librar Desde aquí Porque Hay mucho No me quiero Hasta las rodillas De los También Miren Se mueve Como la ratita No dio Resultado Las ratitas No me vienen Ando así Por encima Y hay Mucho viento Entonces Los pescados Andan más abajo Entonces Vamos a poner Este pulpito Miren A ver Como No les puedo Mostrar Como Nada Dentro El agua Amigos Ya que Hay mucho Viento Entonces Aquí A la orilla Pues El agua Está Un poco Turbia Miren No está Limpia Porque El viento Bate el agua Entonces No Pues No se puede Ver Como Nada Vamos a ver No No se ve Esta es una Belleza Y con el Pulpito La garrere Y este Primarito Se lo vamos a dedicar Al amigo Daniel Rodríguez Hoy No son Bás de boca Chicas Zambas De boca Grande Porque Es porque Medio Que estaban Picando Mucho Acá Miren Amigos Son Una Chulada Estos Pequeñitos Pero Miran Boca Que Tienen Saludito Para El amigo Dani Le Bien Bien Enganchadito El pobre Ya Ya Lo desenganchado Miran Amigos Y este Hermoso Pez Se va Al agua Mírame Que chula Al agua Bye Cualo Cualo